Hola por favor Bien pues Ustedes saben como soy yo como los regalos Si no pregúntenle a mi Yo trato de buscar lo mejor para las personas Porque son mis amigos Este regalo Es para una Personitita Que yo no se Yo le caigo bien Pero ella dice que yo la molesto Entonces vamos a Devolverle un poco Para Carlota Bravo Bravo Manda me mandaste la cerveza Si Bravo 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 Estrella contra luz ¿Por qué no se vienen de este lado? De cualita Al fin un poco de Al fin un poco de Es contra luz Estrella contra luz Es que estrella contra luz Estrella contra luz Ah Tiene un poco de botar De parte de También pues Puede ser algo de salgo Es un articulador 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 Y de los nuevos Mucha Eso Eso Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga No, este no se regaló Está bonito El regalo de verdad No me he parado Este sí se lo tiene que poner Ayúdale a abrirlo Ayúdale a abrirlo Él sí se lo tiene que poner a Mayra Ay Mayra y rompe la vuelta Ay Mayra Exténdelo 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 Que se lo ponga Mayra Este ya lo ponga Ayúdale a abrirlo Te lo tienes que poner Mayra Te lo tienes que poner Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Bueno ya Ya pues Disculpame por todas las monestralas Que se han hecho en mi vida Estos dos regalos representan tus alteridos Abuela y señorita En realidad Espero que te guste Vamos a ver si le gusta Este es el Esta autografiado por ello Mayra Todavía lo gusta Que le gusta mi muchachis Una foto pero nada Yo lo voy a ver a la crueldad